Buenos días, buenas tardes, buenas noches vamos a hacer desde el principio entráis en wordpress.com iniciéis sesión con vuestra cuenta que ya lo tengo en google ya os dije que si no tengo una no me deja la del instituto, uso por ejemplo una que he creado que es JLUseretrabajo de un video explicando como se crea una cuenta de gmail una vez que entro con mi cuenta debo ir directamente a mi página aquí sale la url que es Monterroso Trabajo ok, y ahora voy a crear una entrada una entrada muy simple tengo aquí unos conceptos de inteligencia artificial que tenéis que buscar, vale por ejemplo que es Big Data pues, entrada, añadir una nueva entrada sale el editor de wordpress y aquí pongo el título en este caso que es Big Data y añado un blog busco en internet que es Big Data busco varias fuentes y hago un resumen, vale yo para hacer rápido el video me fío bastante de la página de de Oracle es una empresa que se dedica a las bases de datos y quiero algo como esto como siempre una entrada tiene que tener al menos el texto y una imagen si quiero buscar imágenes gratis en internet pongo Big Data voy a imágenes y es súper importante que tenga derechos de uso mediante licencias Creative Commons ok entonces por ejemplo esta imagen de Wikimedia Commons me viene muy bien de hecho esta la podéis copiar y pegar y podéis ver los detalles de la licencia vale hay que hacer atribución y compartir como está ok pues entonces la copio copiar imagen yo creo que la puedo pegar directamente en la entrada aunque yo preferiría que hicierais esto que entráis en la imagen vale que la guardarais en una carpeta y luego que copiéis la atribución vale esta es la licencia y esto es lo que copia vale para decir que es así bueno pues bloques imagen subir subís la imagen y luego una vez que habéis subido la imagen podéis copiar la atribución vale vale y pegamos ok cosas importantes en una entrada aquí tenéis la configuración del bloque puedes cambiar ponerle un texto alternativo a la foto que vaya al aire el lector que lea de una persona invidente si una persona es invidente no va a ver las imágenes y es mejor ponerle un texto para que vea pues palabras relacionadas con la con Big Data por ejemplo vale bueno que más que es Big Data y una imagen de Big Data entrada pues la entrada cosas nuevas extracto se le pone el principio de la página vale esa entrada escribís un extracto y la categoría vale voy a añadir una categoría que se va a llamar Big Data y ahí voy a poner todas las cosas que tengan que ver con Big Data va a ser debajo de la categoría superior y añada la categoría vale y luego las etiquetas son muy importantes Big Data y es conterroso IA inteligencia artificial que más Machine Learning y la imagen destacada yo pondría siempre de la biblioteca de medios la misma que he metido en la página y una vez que he hecho esto le puedo dar a publicar publicar y esto es lo que me tenéis que copiar esta es la URL si yo copio esto y lo pego en una pestaña nueva me sale la página que he creado vale y ya estaría hecho